El subcomisario Luis Muñoz ha mencionado que el informe elaborado por los técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte establece que el conductor fallecido es el participante uno en el accidente que ocurrió la mañana del jueves 17 de octubre en el anillo periférico de la ciudad de Choluteca a la altura del desvío a Linaca. Sí, claro, se tomó nota de otro accidente donde lamentablemente pierde la vida de un ciudadano. Aquí la dinámica del accidente también es traspasar el eje central, pero preliminarmente, si miramos de acuerdo a las huellas de frenado en el accidente, el conductor del vehículo pick-up venía en contravía. Cuando la rastra mira que el vehículo ve en contravía para evitar el accidente, él toma a bien pasarse al otro carril. Cuando él se pasa al otro carril, viene él, el del pick-up, y vuelve a traspasar el eje para impactar. Entonces ahí es cuando se produce el impacto del accidente. Entonces, la persona fallecida es el participante uno, el participante dos, el conductor de la rastra. Sí, ahí está. De acuerdo a la investigación, el participante uno lamentablemente es el ciudadano que pierde la vida y el de la rastra es el participante dos. Preliminarmente, para hacer el procedimiento de investigación y todo, se le dio detención al conductor de la rastra, se llevó a las instalaciones de la Dirección Nacional de Obligación de Transportes por mientras se investigaba el caso. Y posteriormente, después del levantamiento, después de tomar nota y verificar cómo estaba la dinámica del accidente, se consultó con el fiscal de turno y se puso en libertad, porque no tenía ninguna participación en el accidente. ¿Qué otros indicios se encontraron con el vehículo de la persona fallecida? Podemos ver los neumáticos del vehículo, que son neumáticos gastados, no están de acuerdo con el rodaje que debería tener. Eso también puede afectar, hacerle un llamado a la población en general, que siempre mantengan de manera preventiva que su vehículo esté en buen estado, en excelentes condiciones, porque también una falla mecánica, una falla de un vehículo puede ocasionar un accidente. Al no tener responsabilidad en el accidente, también quedó libre de responsabilidad penal. Sí, sí, claro, porque ahí está, si él hubiera sido el participante uno, hubiera sido remitido por homicidio imprudente. Por ende, la sección de investigación de accidentes de tránsito determinó que la causa del accidente se debió a la obstrucción de la vía por parte del motorista fallecido. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.